¡Bien! Vamos a jugar el Mortal Kombat Mobile No es mi primera vez, ya que yo lo jugué cuando estaba en el Google Play Games Así que, sí, no es mi primera vez, pero bueno, no lo he tocado hace muchos años Eso sí, pensé que tendría mi progreso y todo, pero parece que no Tampoco he jugado mucho en su momento, solo jugué un poquito Bueno, le ganamos y todo, esto es como la introducción Vamos a darle, vamos a hacerle el Fatality con Scorpion Esto sí es medio raro, eso sí nunca me pareció bueno Digamos que no haya como un control para mover hacia adelante, hacia atrás O una A, una B, algo así para golpear o patear Es como con toques, es tipo Marvel Contest of Ch- Bien, vamos a darle al combate, pero bueno, vamos a darle No soy muy fan mucho de esto de agarrar y deslizar hacia arriba o hacia abajo Pero bueno, vamos a intentar darlo No, no, pensé que tendría mi cuenta No tenía ningún personaje importante, creo que tenía solo bronces Pero yo lo jugué en su momento y no, pues bueno, no lo pude recuperar Parece que ya no está enlazado con Google Play, así que nada, ni modo Así que vamos a darle Hemos ganado con Goro, Scorpion y Sonya Blade Así que vamos a darle otras victorias Muy bien, vamos a darle peleita Parece que hay un botón de autojugar, pero no se le puede dar Así que es una mala noticia, no importa Le vamos a dar aquí Sub-0, creo que era Este creo que es un tipo Reptile, pero no estoy seguro Vamos a darle Ah, bueno, bueno, bueno Yo no estoy viendo los nombres, pero sí Vamos a darle, bien, le ganamos Creo que me está pareciendo muy fácil Porque me han regalado personajes O sea, debe ser porque entré reciente al juego, ¿no? Y como que soy nuevo y toda la cosa Pero de la nada me dieron personajes Creo que son... Ay, no, mejor si era de oro, creo que tengo uno de oro Pero bueno, igualmente vamos a darle Vamos a tratar de ver cómo es y cómo funciona Bien, vamos a darle Como te digo, está muy bueno el juego Me parece entretenido, muy bien Para ser de móvil está más que bueno, más que suficiente Porque al final no vas a instalar de la PCP o nada Y eso sí, me sacó de onda que me vieran a Goro Lo cual es gold, amigo, muy gold Es muy raro, ¿no? La animación de Goro, pero está bien Uy, amigos, que lo hemos destrozado El Goro se debe hacer a mano cambiada Uf, pero no, con esas manitos, amigo Pero bueno, muy buen juego, ¿eh? La verdad Bien, vamos, vamos, vamos Vamos a golpearle Nos estamos combatiendo estas torres No sé si son torres como tal Pero en las opciones que me daba para jugar Eran lo único que podía hacer Así que bueno, vamos a darle Posiblemente me pase uno o dos Más o menos Porque tampoco está siendo muy complicado Y yo creo que mañana te voy a... Bueno, no sé si mañana Pero este video va a ser después del aniversario Y toda la cosa Seguramente lo pongo el martes, miércoles, no sé Después vamos a jugar el Fat Guys Que ya tengo grabado algunas victorias Y toda la onda Y lo tengo que unir y pegar los archivos y todo Bien, vamos a darle Vamos, vamos, vamos Se nos estaba complicando allí la anterior Me confié Pensé que se podía sacar un Fatality Si se hacía las barritas o algo más Especial, no sé Pero no, nada Vamos a darle Casi pierdo la anterior O sea Si no le daba en rápido Vamos a darle Bien No me voy a confiar esta vez Y le golpeamos Y eso que tenemos mucha vida Pero igualmente bien Hemos ganado con Sonya Blade Está Gorbo atrás Scorpion Scorpion mi favorito De todos los personajes de Mortal Kombat Creo que es mi favorito Vamos a darle Creo que será mi lina No estoy seguro No he visto muy bien Bien Hemos ganado con unas moneditas Que son para aumentar los equipos Y toda la onda Y hemos conseguido esta torre Vamos a darle Bien Vamos a darle la siguiente torre Bien Bien Estamos combatiendo contra Link Kuei Que no nos quita un carajo de vida Porque no somos muy overpower Así que vamos a darle Eso si hay como niveles En toda la onda Así que igualmente vamos a darle Tenemos el poder Como este es mi principio Este es el inicio Soy novato Y toda la onda Si me dieron personajes muy buenos Pero Tampoco está siendo muy complicado Posiblemente mientras avancemos Y juguemos más Porque si Tenemos ganado Seguir jugando en Mortal Kombat Mobile Porque la verdad Me parece un buen juego Y me está llamando mucho la atención Y para ser de Mortal Kombat Está muy bien No sé si habrá mucha violencia Y toda la onda Porque No sé cómo hacer fatalities Pero bueno Así que vamos a darle Al siguiente Bien Vamos 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 La peleita Vamos a darle Este es como No Shiraryu Si no estoy mal Es como De la tribuna De Scorpion Y toda la onda Pero bueno Igualmente vamos a darle Yo al Lore Si estoy metido Pero no tanto Es que vas a tratar De derrotarles Esto está medio fácil Eso si es una Verdad absoluta Oni no nos ha costado nada Estoy tratando de ganar Uno una vez con este Una vez con el otro Y no sé qué El ataque me encantaría hacerle Pero no lo podemos hacer No hemos llenado La barrita Le hemos derrotado Scorpion Wins Pero bueno Igualmente falta un poco Eso si es un poco largo Igualmente vamos a darle Vamos 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 Que estamos ahí Un escenario El escenario este de acá Me gusta Es como un avión estrellado Está destrozado Y toda la onda No sé si será de algún país O de alguna cosa Pero está muy bonito Estamos dándole a Airbag Si voy a jugar El Mortal Kombat Noob Smoke Porque una personita Me lo pidió En el video de la PCP Y vamos a seguir dándole Ya grabé el video De Mortal Kombat 9 Con Hade Me lo pasé con Hade Así que vamos a darle con ella Y después tengo planeado De jugar con Reptile Así que nada Nada Va a haber mucho Mortal Kombat ¿No? Este nueva temporada Así que igualmente Desafío de fuerza Esto es nuevo ¿Eh? No me salía Desafío de fuerza Ah ok 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 Esto yo la verdad No jugaba mucho Sobre todo cuando jugué En Mortal Kombat 11 Y todo No le metía mucho A esta cosa Pero igualmente Vamos a darle Yo creo que está bien ahí Bien Hemos hecho perfecto Scorpion wins Bien eh Medio raro Pero si Vamos a darle A golpear Uno Dos Bien Uno Dos Bien Es que le quitamos Muchísima vida Mi Scorpion está mamado Pero mamadísimo El hijo de Super Vamos a darle aquí Bien Es que le hemos matado Este es Sub-0 ¿No? Si es un Sub-0 Medio XD ¿No? Pero a ver si Goro Le podría hacer Es que me encantaría No sé si los personajes De más nivel Tienen como Un Fatality O algo así Pero si es así Ojalá y me salgan ¿No? Esos personajes Tan God Yo creo que no No puedo hacerlo ¿No? Pero igualmente Vamos a darle La victoria Hemos conseguido Yo tengo estos personajitos No sé la gran cosa Pero bueno Vamos a darle al siguiente Estamos viendo Raiden Esta chiquilla Va a perecer Que creo que era Casi Cage Vamos a darle Vamos a golpearle Epa Esta si me quiere golpear Más Esta está media bandida Esta está media Media que no es seria ¿No? A ver Vamos a darle aquí Unos golpecitos La matamos hacia abajo A ver ¿Esto era? Bueno me ha cambiado No me importa Le vamos a A ver Vamos a golpear Una mujer Con una mujer Vamos a darle Me voy a guardar El ataque Para este bicho Podría ser A ver A ver No sé si me lo bloqueo O algo así Pero a ver Igualmente Ah creo que si me lo bloqueo ¿No? Bueno da igual No me importa Creo que hay online También de esto A eso también Nos podríamos meter Ya para la siguiente Ya estamos cerca Yo creo que con esto Hemos completado Porque creo que no me faltaba Más Como misiones O más torre O sea si hay un montón Más 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 adelante Pero en este momento Como que no Hemos ganado Con Sonya Blade Wins Raiden ahí Y ya hemos completado La segunda torre Muy buen juego La verdad Me parece interesante Yo creo que lo vamos a seguir Jugando para la siguiente Así que vamos a darle Dale apoyo Dale Suscríbete Eso si Gracias por ver el video Y esto es el arenero RPG hl G third el gore bzw la El nos tenemos Gracias.